Los colores de María María Zenobia Izquierdo Gutiérrez, conocida como María Izquierdo, nació el 30 de octubre de 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco. Su obra se compone de retratos, autorretratos, paisajes, naturalezas vivas y muertas, escenas de circos, bailarinas, equilibristas, trapecistas y diversos objetos de la vida cotidiana. En Alacena con Paloma puedes observar objetos artesanales, figuras humanas o de animales, jarritos miniatura, cisnes de vidrio, pequeñas frutas de pasta de almendra, corazones, juguetes… ¿Qué otros objetos logras identificar? La Niña del Sombrero Rojo es una pintura que recuerda a épocas antiguas, cuando la gente llevaba a sus hijos a un estudio para que les tomaran una foto. Los peinaban y acomodaban en la mejor pose. A veces había un telón de fondo pintado real para que pareciera un paisaje del campo o de otra ciudad. ¿Alguna vez te han llevado a un estudio fotográfico? Si ya conoces el circo, seguro recuerdas a los equilibristas, domadores, acróbatas y payasos que salen en la función. Si aún no has ido, en la obra El Circo puedes darte una idea de cómo es. Además, verás que la mayoría de los personajes son mujeres y que los colores más usados por María Izquierdo para plasmar este escenario fueron el rojo y el azul. ¿Has ido al circo? ¿Te has preguntado por qué hay dibujos y pinturas que se llaman naturaleza muerta? ¿Cómo saber si la fruta está viva o no? Si te fijas con atención, verás que en esta imagen hay un objeto que no es fruta. ¿Debería estar ahí? ¿Cuáles frutas reconoces o has probado? Una de las cosas favoritas de María Izquierdo era celebrar a la familia y, en especial, la fortaleza y valentía de las mujeres. Por eso, en la obra Mis Sobrinas puedes verla retratada junto con dos de ellas, como seguramente te han fotografiado en fiestas y reuniones familiares. Como habrás notado, a María le gustaban mucho los colores intensos. ¿Te gustaría usarlos también para pintar o dibujar objetos y personas de tu vida cotidiana?